¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La primera película animada que concientiza sobre construcción segura a los constructores del mañana. Descubre más en cementosol.com.p y sigamos protegiendo nuestra mejor obra, nuestra familia. Cemento Sol, protege lo que construyes. Con leche y gloria, eso que puede parecer un ají de gallina, las mamás lo vemos como un ají de vitaminas. Y aquí, una papa a la proteína. O unos soyares y harines alcalde. ¡Para Alfredo! Es que se hace fácil con tantos nutrientes. Proteínas en las mañanas. Vitaminas de segundo. Y para la tarde, arroz con calcio. ¿No era arroz con leche? ¡Exacto! Y es que existen muchas formas de nutrir a la familia, pero esa gran sensación de hacerlo siempre es la misma. Leche y gloria, mamá que nutre, mamá en su gloria. Encuentra tu lata de leche y gloria a solo 4 soles. Un largo día puede venir acompañado de esos... ...olores que se pegan. Hijo de sus. Pero usando Downy en todas tus lavadas, olvídate de esos malos olores y evita momentos incómodos. Downy, explosión de frescura duradera. Yo me gano la plata con harto esfuerzo. Por eso, desde siempre, vengo a Totus. Porque no busco ofertas, sino preciazos. Para realmente ahorrar de lunes a domingo. Y así todos en casa pidan su repeticua. Así es, Sonia. Mamá sabe que ahorra con los preciazos. Totus los días. Aún recuerdo cuando Claudia te trajo a casa. Uy, la que se armó. Pero mientras más pasaban los días, nos fuimos conociendo. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Y un día, sin darnos cuenta, nos volvimos compañeros inseparables. Llegaste a mi vida de la manera más inesperada. Y ahora no puedes esperar para vivir más momentos felices a tu lado. El amor verdadero es ese que se alimenta todos los días. Volver a amar con fuerza. ¿Por qué no? Inspirar con tu vitalidad. ¿Por qué no? Toma Ensure Advance. Con HMB, proteína y nutrientes clave. Te ayuda a fortalecer tus músculos en ocho semanas. Para mantener tu fuerza y vitalidad. Con Ensure Advance, ¿por qué parar? Aprovecha cientos de oportunidades únicas en restaurantes. Cobertura que hidratan por 24 horas. Labiales mate por 24 horas. Que no resecan. Delineado full precisión por 24 horas. Saison tiene todo lo que necesito. Y eso es lo que vale. Saison. Promarte arma las fiestas patrias cambiando toda tu casa para los festejos. Con productos de todas las categorías y a super precios. Cable de 100 metros 14ABWG Celsa a 129 soles. Cable de 100 metros 12ABWG Celsa a 209 soles. Y 199 soles con tarjeta O. Encuéntralos en nuestras tiendas y en promar.pe. Hola hijo. Hola mamá. Tengo una gripe. Pei busca Big Vaporub. Pon dos cucharaditas en agua caliente e inhala profundamente. Sus vapores con mentol, eucalipto y alcanfor ayudan a respirar mejor. Big Vaporub. Alivio en dos minutos. Mi restaurante celebra el aniversario de Macro ahorrando a lo grande. Yo también ahorro el por mayor con estos precios. Cerveza Corona Extra. Por cada cuatro packs de seis botellas. La unidad te sale a solo 24 soles. Y pagando con tarjeta O a 23 soles. Precio por pack a 26.50. Galleta Oreo original. A partir de seis packs de seis unidades. Cada uno te sale a solo 3.99. Y pagando con tarjeta O a 3.50. Precio por pack a 4.20. Participo de la Maratón Macro. Que sortea 14 premios para llevarte todo lo que puedas en dos minutos. Macro. Tu aliado del ahorro al por mayor. ¿Tu piel está realmente limpia? Prueba el agua micelar de Garnier. Aprobada por Cruelty Free International. Remueve hasta el 100% del maquillaje visible. Incluso la suciedad. No deja residuos. Limpia tu piel diariamente con la número uno en el mundo. El agua micelar de Garnier. De Garnier. Naturalmente. Estudié en Seguelipae. Y me gradué como bachiller con la misma equivalencia universitaria. Ahora estoy haciendo una maestría y me va muy bien. Decidí estudiar en Seguel por su prestigio y porque es la escuela de negocios más moderna del país. Tú también deja huella estudiando en Seguelipae. Seguelipae. Más de 50 años dejando huella. Matricúlate ahora. ¿A qué distancia está Cristín de vacacionar un año entero en esta preciosa isla con sus amigas Carla, Karen y Katy? ¡A una tinca de distancia! Y es que con la tinca, Cristín y sus amigas pueden cumplir el sueño de disfrutar unas divertidas y bronceadas vacaciones. El Pozo Millonario ya está en más de 6 millones de soles. Me tinca que te lo vas a ganar. Tinca. Siempre hay un ganador. Hey tú, sí tú, que nunca dejas de sonreír. Sublime te trae la promo Sonríe, te estamos premiando. Que te regala viajes, gaming, conciertos y muchos premios más. Compra chocolate Sublime, ingresa tus códigos y elige los premios que quieras ganar en promosublime.pe. Yo siempre ahorro con los preciosos de totus de lunes a domingo. Por compras desde 45 soles en estas marcas, llévate dos fideos espagueti molitalia de 950 gramos a solo un sol. Six pack de leche gloria a solo 22 soles 40. Y con CMR a 21 soles 90 cada uno. Aprovecha los preciosos para celebrar al Perú. Por fin ya me escapó, divipido ya. Me voy rapidito, en minutos llegará. Para, para, para. Y además de todo, barato me saldrá. Hoy me voy con... Entero Germina, probiótico que te ayuda a proteger la salud digestiva de tu familia. Fortalece las defensas digestivas. Protege el intestino. Restaura la flora intestinal y alivia la diarrea. Pancitas listas, momentos felices. Entero Germina. ¡Guau! ¡Vine por mi Chevrolet! Dile, voy al Super Sale de Chevrolet desde el 19 al 22 de julio y obtengo un 0% de interés. Visita nuestros concesionarios o ingresa a chevrolet.com.p. Chevrolet, encuentran nuevos caminos. Yo siempre ahorro con los preciosos de totus de lunes a domingo. Por compras desde 45 soles en estas marcas, llévate dos fideos espagueti molitalia de 950 gramos a solo un sol. Six pack de leche gloria a solo 22 soles 40. Y con CMR a 21 soles 90 cada uno. Aprovecha los preciosos para celebrar al Perú. ¿Cuántos estadios llenaríamos los que celebramos fiestas patrias con Cristal? Este 28, celebremos que hay todo un país con el que podemos compartir para juntos hacerlo más grande. Cristal, lo que compartimos sabe mejor. Atento a esta jugada. Te llegó un correo electrónico del BCP con un enlace. Te enseñamos a reconocer si la página web a la que te deriva es la oficial. Enviamos enlaces que te derivarán únicamente a viabcp.com o a sus páginas internas. Contigo, BCP.